Él nos acompaña ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Panía 97! ¡Oye, Javi! Y ese tema se llama La Linda Pastorcita Algo que presentamos con ustedes A cargo de mi compadre Chucho Los Increíbles Reyes del Panzón Para saludar esta noche al famoso ¡Pancitas TV! ¡Panía 97! ¡Dice! ¡Hola! Impresionante, Omar Rojas Y escucha Harry Potter Ponle mucha atención a la letra ¡Buenas noches! ¡Panía 97! ¡Soy! ¡Impresionante! ¡Panel famoso, papi chulo! ¡Siempre, pero siempre! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y al famoso! ¡Sigue de quemar! ¡Sigue de quemar! ¡Sabor! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Amigo 97! ¡Panía 97! ¡Maria 97! ¡Panía 97! ¡Panía 97! El bonito se le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda francesca, fue muy solo, pero no es amor A grabar la chica, voy a apuntar, su amor 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 Todos los cacarotes salvador, con los perros de Nuz y el Chucho Todos los telos de Yonaca, Chica Paz de Diz, Anila Yessis, Sonedores de Paz, La Mana Bien Presa Hermosa Mana Encina, La Mana de Zamba, para Diego Vanessa, Precioso Matías La Mana Chabón de Pérez, Cariño Hernández Padilla 97 Sabroso, escucha llame, que quiere zapatillas, tambores, que quiere llame, tambores Padilla 97 Piedra Cruz, su amor marte Padilla 97 Sabroso, para alguien de Renato Creñas clavijaron Y el sonido carbo Padilla 97 Buenas noches Padilla 97 Y el cómico Madre Joke Impresionante Sabroso, para esta noche Los Reyes Gravijero Impresionante Unas rojas Luisiano Matidos Vázquez Pacífico, rojas Y de hermosa indigancía Cabella rosa Sabores llamas aquí Toda la linda compañía Entre flores perforadas Caballeros creces Bienvenidos hoy Una linda pastorcita Las tóxicas Los Reyes, de la cual Serván de After Quesen Los Reyes, de la cual Spac uses Caballeros O insepeño Bria 97 Tóxicas Pascua broker Posire Lola I Póstico Para Chivo, Chivo, Petitas, Ataco, Peja, Fuerza, Taña, Agacha, Paco, Tres Cruces, el contenido de sabor y el sonido, Recher está, Super N7, para Gaby y M Bravo, Las Oxigas, El Lupillo, Sonido Sensei, Neopatia, 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 Neopatia. Mis perras de la noche, Pania, 97, El famoso rock es, La Vana, La Magocha, Impresionante, Oma Rojas, Sabroso, Sabroso Chiquitín de 27, Sabroso Papi Chivo, Sabroso, Pania, Y Tócale Bonito, Pania, 97, ¡Tamboles! Los hermanos Juárez, San Diego y Tama, Barrio Las Eguza, Juanacete, Sus Peques, 20, Sofiana Guillermo, de los Barrios Rosahí, Entre flores para fumar, y las árboles cantar, una linda pastorcita, era muy feliz. Un día un desconocido, un día un desconocido, que bonito que le hago, sin doble mi promesa, y se enamoró. Artorcita, Zambos, 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 Zambos. Astorcita, Voy a haver, You werecht, Zambos... Si lo quieras, y yo voy a la mano, voy a la mano. Al día 97. ¿Quién quiere, Carlita? Tamares, pastorcita, niña, pastorcita. Pará. Sola, llorando está. Pará. Pastorcita. No hagas eso, Harry Potter. Adá. Como. Suelo en el campo está. Adonisa se va. Pastorcita, niña, pastorcita. Para todas las vallas de la palma. Que se ve en el pedo atriz. Escola de flor del bosque. Sabroso. Ay, pastorcita. Qué linda estás. Buenas noches. Agnia 97.